El gol de Pedro Carrión de cabeza llegaba cuando el partido estaba agonizando tanto de reloj como de juego porque el Ceuta jugaba con un jugador menos desde el minuto 37 de encuentro por la expulsión de Borja Gil por doble amarilla por una chiquillada al agarrar a un jugador del Sangunluqueño para evitar un saque de banda. El partido acabó como el Rosario de la Aurora con Antonio Prieto expulsado por Roja Directa ya en tiempo añadido. Y un insuficiente empate, también en tiempo extra, es el que sumaba el conjunto del gimnasio Coyurriú en el Murube ante el Puerto Malagueño. Los amarillos no se mueven de esa decimoquinta posición de la tabla en descenso directo y los de Fuadjarrus necesitan sumar jornada a jornada para escapar cuanto antes de la zona roja. Y nueva derrota para el Ramón y Cajal con lo que se complica cada vez más su permanencia en la Liga Nacional Juvenil. Los de Paco Conejo caían por 3-0 en su visita al campo de Nervión. Ya en la cadete gaditana el puerto conseguía tres nuevos puntos en esta ocasión en el campo del Algeciras B. Los de Juan Carlos Mena golearon 2-7 a los algecireños en un partido en el que los portuarios abrieron el marcador pero que llegaron a ir perdiendo por 2-1 hasta el minuto 37.